Música Somos los perros maya, la cosecha de nuestro país, que buscan en toda Bolivia Es la mejor periodista del año, Priscila Quiroga Zanienta Una de las hermanas y los regalos de belleza, Priscila Quiroga saltó al periodismo y la comunicación hace 15 años convirtiéndose en un ejemplo de mujer profesional Como periodista de carrera A, fue asignada a la cobertura de la guía papal latinoamericana de su sanidad de Papa Francisco y estuvo presente en los Países Bajos para cubrir todas las instancias de la demanda marítima colombiana ante el Tribunal Internacional de Justicia de la Priscila Quiroga Zanieto Buenas noches, muchísimas gracias por este premio Hoy permítame agradecer primero a Dios, como lo han hecho todos ustedes porque sin la bendición de él, sin la guía, creo que no podríamos lograr nada Quiero agradecer también a alguien que no está conmigo, pero me acompaña desde el cielo, que es mi mamá Y mi familia, que se vinieron desde la paz para apoyarme y acompañarme, como lo han hecho todos los días Gracias, gracias por apoyar cada una de las ideas Pero también quiero agradecer a mi familia televisiva Cadena A, que sin el apoyo de todo ese grupo de profesionales, de periodistas, de directores y de gerencia no podríamos lograr lo que queremos los bolivianos y el periodismo Estar en los lugares más importantes cuando la noticia así lo requiera Por la mirada de los periodistas bolivianos Muchísimas gracias y que Dios los bendiga Buenas noches Somos los premios maya La cosecha de nuestro país Que busca de toda Bolivia Buenas noches amigos, qué placer saludarlos Bienvenidos a todo a pulmón Estamos realmente contentos y agradecidos por este premio maya Nos quedamos en Santa Cruz para compartir con todos ustedes un programa especial Permítanme agradecer a cada uno de los mensajes, abrazos, llamadas que hemos recibido en esta jornada por este premio Este reconocimiento a una trayectoria, al trabajo que realizamos en Cadena A al compromiso que tiene Priscila Quiroga y el medio de comunicación para que usted sea el mejor informado Esto definitivamente nos compromete a seguir trabajando A seguir cubriendo la noticia desde diferentes puntos del mundo y de nuestro país Para que usted tenga la visión de los periodistas bolivianos Que no tengamos la necesidad de buscar en ningún lado más allá de lo que pueden contarnos nuestros periodistas Y en el caso de Cadena A, quien también ha apostado por este tipo de periodismo Muchas gracias, gracias por la preferencia a cada uno de ustedes que todos los días nos sigue en todo a pulmón Lo recibimos con mucha humildad pero con mucho compromiso para seguir compartiendo con ustedes la verdad y el cariño Permítame agradecer a Cadena A, a los directores, gerencia, como lo decía en mi discurso A los profesionales, a los periodistas, a los operativos en La Paz, en Santa Cruz A todos los periodistas a nivel nacional Muchas gracias, gracias por la confianza, por el apoyo siempre Esta es una gran familia, esta familia se llama Cadena A Y hoy tenemos un premio Maya Gracias amigos, gracias por estar siempre con nosotros Arrancamos así, todo a pulmón Permítame por favor una recomendación que viene de la mano de Amazonas Quien también recibió un premio Maya ayer Gracias por ver el video Gracias por ver el video